Un proyecto que tiene dos años y que favorece a unos 30 asociados de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur es el Fondo Ganadero. El presidente de esta importante organización de la zona sur sabe que hasta el momento los beneficiarios son pocos en comparación al volumen de los asociados, pero siente que van por muy buen camino en un proyecto novedoso y que deja frutos muy positivos. En este momento hay aproximadamente 30 beneficiarios, es un porcentaje muy bajo comparado con la cantidad de asociados que tenemos, pero hay que tomar en cuenta que es un proyecto que recién inicia, apenas tiene menos de dos años y no es tan fácil poder consolidarlo cuando nuestros asociados no todos son sujetos del proyecto o algunos no requieren del proyecto para funcionar como productor. Y es que el Fondo Ganadero es un recurso importante para los asociados para obtener ganado de la mano de la Cámara. El Fondo Ganadero es un recurso que la Cámara dispone para comprar ganado y dárselo a los asociados bajo un convenio de ganancia, eso va destinado de acuerdo a la productividad que él tenga, a la ganancia de peso, él recibe un 60% de la ganancia de ganado, nosotros compramos el ganado, se lo damos al asociado, se le da valorado y la utilidad que genere después del precio de costo se reparte dependiendo del rendimiento hasta con un 60% de la utilidad. Además de recibir el ganado, el Fondo Ganadero brinda otros aspectos importantes que favorece a cada uno de los asociados que componen la Cámara y que son beneficiarios de este programa que tiene dos años. A parte de eso hay un componente importante que es la asistencia técnica que se le brinda a nuestros asociados por medio de un equipo técnico que la Cámara cuenta, tiene un veterinario, hay un ingeniero agrónomo que también da soporte y la otra parte que es de manejo que son muchachos que se encargan de visitar periódicamente las fincas para darle algunas indicaciones de cómo manejar de la mejor manera el acto que cada uno tiene. El Fondo Ganadero tiene cerca de dos años de existencia y es uno de los proyectos estrella de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.